Hola estudiantes Todas las peluquerías están cerradas Debido a la cuarentena Debido a la cuarentena Chicas Y por eso en el video de hoy Nosotros vamos a aprender algo muy pero muy importante Como cortarte tu mismo el pelo en casa Es una técnica muy sencilla Es la primera vez que me corto yo sola el pelo Será fantástico Seré muy guapa Ya sé El pelo es bastante largo Demasiado largo Vamos a empezar Tengo instrucciones Paso a paso Primero voy a cepillarlo muy bien Fácil Voy a hacer una cola de caballo Una cola de caballo hacia adelante Como un unicornio Todo así a la parte de frente Nos vamos cepillando Suavemente Pongo la coleta Dame tu cosita Puse la coleta Perfecto Perfecto Ahora voy a colocar otra liga en el medio de la cola Pausa Pausa Una pregunta Si esta es la cola de caballo Entonces ¿Qué es esto? Voy a utilizar una tijera profesional De mi clase Gracias Taxpayers Bien Voy a cortar toda esta parte Cuatro deditos A la altura de los labios Entonces ¿Preparados? Vamos a hacer un corte Es la hora Sin pena Sin miedo Sin pena Sin miedo Con pena Con miedo Con pena Con miedo Empieza Empieza Si se pone tijera Corta I know it's scary You got this The kids want you to cut your hair They'll think it's funny Vale Ok Ok Listo Rector 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 Es recto Lady Gaga Sia Wakanda Forever Con flequillo Una fregona inteligente Listo Calixto Este sería el resultado final No tengas celos Agarra la tijera Es una broma Que no me despidan No intenten esto en casa ¿Y qué hago con el pelo? ¿Los pájaros construyen sus nidos con pelo? Pájaros, pájaros Mi pelo es para ustedes Pájaros